Después de haber generado tanta controversia en la academia, Yolette se integró al programa Baila por un Sueño de Televisa. Sin embargo, no fue lo que esperaba, pues fue la primera expulsada del reality, al lado de su pareja. Después de esto, ella acusó a los hermanos Galindo de haber hecho trampa y de sabotear su presentación, pues dijo que la producción apenas le había entregado los zapatos el mismo día y también que las plumas del vestido se estaban cayendo, por lo que se resbaló durante su presentación. Debieron tomar en cuenta lo del vestuario, que los zapatos apenas me los entregaron hoy. Qué tristeza que por segunda vez se me utilice para rating, qué bueno que se den a conocer otros talentos. Un beso. Bueno, pues ahí está Yolette. Y después de haber salido notablemente molesta del set, Yolette ahora extiende un comunicado en el que agradece a la producción por la oportunidad que le dieron, y se resalta el párrafo en el que expresa. Agradezco también la gran oportunidad de la producción de los señores Galindo, de permitirme incursionar en tan maravilloso proyecto, por creer en mi persona y apoyarme de diversas formas durante las semanas de ensayos. Pese a la enorme tristeza que me generó el incumplimiento de algunos acuerdos, me quedo con un profundo agradecimiento en el corazón. ¿Qué piensas que después de haber salido tan molesta con Televisa, ahora les mandé un mensaje de agradecimiento? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!